Poco se habla, el podcast de Britten y Chusoyuns con el que viajarán en jet privado. ¡No se soy jet privado! ¡I don't fly commercial! ¿A que no te gusta volar? Uy, 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 por favor, bienvenidos. Uy, ¿no te gusta volar en avión comercial? Sí, no me gusta, a mí me gusta jet privado. Bueno, bienvenidos a este nuevo programa de Poco se habla. Yo soy Encarna, de Caravaca de la Cruz. Y yo soy Ana Brito, del show de Britten. ¡Vámonos! Hoy tenemos un programón. Esto lo digo cada programa. Vale, claro, porque ¿cuándo vamos a empezar diciendo hoy tenemos un programa de mierda? El podcast sí que es de mierda. El podcast es de mierda. El que es de mierda. Intentamos nunca ir de Pitágoras, como decimos en cada programa. No somos Pitágoras. No tenemos idea de nada. No tenemos idea de nada y siempre lo hacemos todo. Desde el corazao. Y con buen hacer. Sí. Otra cosa es que nos salga bien. Siempre sale bien. Siempre sale. Bueno, desarrollar. El público nos quiere. Yo quiero hablar de un poco se habla. Hoy me toca a mí. Ah, hoy te toca a ti. Sí. Vale, ¿qué poco se habla de las semanas traídas? Mira, me he dado cuenta. Yo, ¿sabes que me doy cuenta de cosas? Siempre. Una cabeza que es increíble, privilegiada, que va a 300 por hora, sobre todo en comparación con la tuya, que va a 2. Entonces. Ya empezamos. Me llueve en la hoja. Entonces, ¿qué me he dado cuenta? Me he dado cuenta en conversaciones que he tenido con personas, porque yo hablo con gente. Iniciales. No, M.P. Con María Pombo. Claro. Total. Ana, un momento. Sácate ya a María Pombo de la cabeza. De verdad que no puedes vivir. Es que llegamos al plato. ¿Sabes que María Pombo ha subido una publicación todo el rato con María Pombo? Pero qué mentira. Qué mentira. O sea, se está corriendo aquí un bulo de que yo estoy obsessed con la pobre María Pombo. Queremos que venga María Pombo al programa. Para cumplir un sueño. Lo tengo en el Vision Board, ¿te imaginas? Bueno, total. Déjame, por favor. Ahí va, ahí va. Chuso, déjame mi momento, ¿vale? Ya está perdón. Bueno, entonces, ¿de qué me he dado cuenta yo? Hablando con personas, que no con objetos, que también lo hago, me he dado cuenta de que poco se habla de lo poco que yo he ligado en general. ¿Vale? Sí, 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 es desastroso. Pero sobre todo, que me molesta el doble, es que me he dado cuenta de que nunca nadie ha ido por mí. ¿Cómo te vas a...? Un momento. En especial, un amiguillo o una amiguilla. Por ejemplo, todo el mundo o mucha gente ha tenido un amigo o una amiga... Que va de amigo o de amiga, pero en realidad está en love contigo. Y tú nunca has tenido... Y yo no he tenido a nadie nunca que haya ido por mí, siendo mi amigo. Ni una amiga, ni un amigo. Y me hubiera gustado, la verdad. Pero a lo mejor si lo has tenido y no te has enterado. Es que yo creo que esas cosas te enteras. ¿Cómo no te vas a enterar qué va por ti? ¿Cómo no te vas a enterar? ¿Cómo no te vas a enterar? No lo sé. Yo he tenido alguna amiga que sí me ha dicho después que estaba, pero más al tiempo. ¿Al tiempo cuando ya estaba en otra cosa? Claro, cuando ya estábamos con 15 y ya teníamos 25. Y ha confesado en plan, oye, ¿tú sabes que en esta época me gustaba? Y digo, ostras, pues yo no me di cuenta. Éramos muy amigos. Bueno, pues es que a mí ni siquiera me lo han confesado. O sea... Yo soy un chico que he tenido siempre muchísimas amigas. O sea, he tenido más amigas que amigos. Entonces, claro, pues en alguna amiguica, que yo la tenía como amiga, 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 pues... ¿Iba por ti? Se ve que sí. Pues es que por mí no ha ido nadie. Vaya error, porque vaya cuadro yo en esa época. Pero yo también me molesta un poco. ¿Por qué nadie ha ido por mí? A ver, la verdad es que el físico no ayudaba, ¿eh? Yo creo que sí que han ido por ti, no te has dado cuenta. O sea, quiero hacer un llamamiento... ¿A quién? A todas aquellas personas que hayan ido... Te imaginas, cero respuesta. A todas las personas que hayan ido por mí, a que me manden un mensaje. De los cuales tengo que hacer un... Tengo que decir una amenaza. Quiero hacer una amenaza. Cri, 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 cri. Total, de la ola de paja, de los desiertos. Pero quiero que ahora, que no se suban a la ola. O sea, yo lo que tampoco quiero es que de repente ahora me escriba Juan de tercero de primaria y me diga... Yo te quise. No, Juan. Tú lo que quieres es mi puta fama, Juan. Y yo sé que no porque eres gay, Juan. Eres gay y me la he contado tu madre, que es amiga de la mía. Entonces, ese tipo de personas no quiero. No, no, eso no. Porque yo tengo un radar. ¿Para qué? Para la gente... Te... Te... Te pillas. Chupóctera. Chupócteros. Yo tengo un imán para los chupócteros. ¿Por qué? Porque yo soy una chupóctera. Uy. Qué miedo, de verdad. Yo un día cojo, me levanto de la silla y me voy por la puerta, ¿eh? Que no, que no. Bueno, y hasta aquí ni poco se habla del día. Buenos días. Hoy tenemos una invitada de lujo. Aparte de invitada, tengo que decir que es de Murcia también. Madre mía, ¿qué nos está colonizando? De la región de Murcia, ¿vale? Es amiga mía y ella es Ruth Lorenzo, cantante, compositora española, nacida en Murcia y saltó a la fama en Factory Kit Británico en 2008. O sea, ella se fue desde Murcia a conquistar Londres, al Factory Kit. O sea, que en Murcia hay aeropuertos. Bueno, mira, te lo digo, en Murcia hay un aeropuerto que es el aeropuerto internacional de Córdoba. Sí, internacional, sí. ¿Vale? Internacional, lleva tres años abierto y ya no he operado. Nunca he cogido un vuelo ahí porque nunca hay vuelos. Es una mierda el aeropuerto, con todo mi respeto a la región de Murcia, pero no se puede hacer un aeropuerto para que hayan 20 vuelos y ya está. Y no se haga nada más. Tú como si fuera a Nueva York, ponme 500 al día. No, me tengo que ir siempre a Alicante. Ostras, si inviertes un dineral de la gente... Bueno, oye, me estoy metiendo ya en los generales. Que pongan más vuelos en Corvera. Que hoy nos viene a visitar Ruth Lorenzo, que es una artistaza. No ha dejado de petarlo desde su salida en Factory Kit en Londres. Ha estado en Eurovisión, ha hecho muchísimas cosas y vamos a estar hablando con ella de cosas súper interesantes. Así que... ¡Un aplauso para Ruth Lorenzo! ¡Ay, amiga, qué contento estoy aquí con nosotros! A piratear. Bueno, ella está con sus armas. Me encanta. Porque Ana tiene siempre problemas para amenazar en el programa. Cuando haga falta, yo amenazo. Vale, yo te ayudo. Perfecto. ¿Quieres una? Toma. Dámela. Buah, esta es muy... No, ya estamos rulando las armas por la mesa. La verdad es que te voy a dar a ti una acorde a tu tamaño. Esta, de apoyo, esta... ¡Fiu, fiu, fiu! ¡Me encanta! Bueno, oye, estoy feliz de tener a una artistaza y una amiga aquí en nuestro programa Poco Se Habla. Sí. Little Setoc. Little Setoc. Me encanta eso. Hemos rebautizado el programa. Ruth ha rebautizado el programa y ha dicho Little Setoc. A mí me ha parecido el mejor invento del programa. Sí, porque vais a ser international. Yes. O sea, ya estáis international. O international como tú. Como tú. No me deis, por favor. Oye, vos empezaste en factor X. ¡British! ¡British! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo te vas para allá? O sea, de repente... Claro, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo de repente dice una españana? Pues me voy a... No, yo no quería, ¿eh? Como todo lo que he hecho en mi vida, siempre dije no. Pero no digan no, porque luego acababa siendo así. Entonces, yo cantaba en un resort en el que él venía a verme cantar. ¡Uy! Sí, eso es real, ¿eh? En Polaris. Ella cantaba en un restaurante así encima. Bueno, como el club social. Sí, el clubhouse. Y... Estas cosas que hay en Murcia, ¿no? Sí. Pues sí, que no hay en ningún otro sitio. No, desde luego. Discúlpame. Es que Murcia es maravilla. Por favor. No te rías. Que no, que yo ya soy casi de Murcia. ¿Sabrías decir de dónde es Ana por su cara? Ya se están apuntando con las armas. ¿Sabrías decir? Es de una de las ciudades más impersonales de España. Albacete. ¿Qué hagas y decís? No, yo soy de Madrid. Madrid. Oye, Madrid, no es impersonal. Gracias, gracias. Para todos los madrileños y madrileñas. Pero a ver, ¿dónde va Madrid de vacaciones? A Murcia no. A Murcia. ¿Perdona? ¿A Murcia un montón de gente? Yo he dicho lo impersonal. Ha sido una invasión toda la vida. Sí, sí. Matarrón, toda la vida. La manga. Pero digo lo impersonal porque cuando dos murcianos se juntan, es como, ostras, una hermandad de repente, ¿dónde eres? De Murcia. Yo también. Claro, porque sois cuatro en Murcia. ¿De dónde eres? De Madrid. De Madrid. Y te dice la otra persona. Ah, ¿de qué barrio? De Leganés. Vale, venga, a tu puta casa. Pues sí. Y nos hacéis caso. Nosotros nos hacemos caso. Porque asatéis cuatro porque probablemente seáis primos cuartos. Escucha, escucha. Déjala que no sabe lo que dice. Claro. Esto como Jesucristo. Perdónala, señor. Perdónala. Porque no sabe lo que hace. No lo podemos decir. Tú te fuiste a Londres sin querer irte. ¿A quién te presentó el casting de Pastor X? A ver, yo cantaba los fines de semana en un resort de golf. Tuve mi banda de rock que hacíamos toda la Sierra de Madrid y todos los conciertos de todo. Entonces luego nos fuimos a tocar a un resort de Murcia y de ahí yo me quedé con el guitarrista. Montamos un dúo y entonces empezamos a tocar en este otro resort. Y venían todos los guiris a vernos tocar todos los fines de semana. Entonces una de las niñas que venía me decía siempre apúntate a Factor X. Y yo pasaba porque yo me presenté a OT2. ¿A OT2? Sí. No me cogieron en ningún casting. Y yo siempre he sido muy punky, en plan... Esto es una mierda, joder, ha hecho tío. ¿Sabes? Sí, lo tengo. Me hacía agujeros en las medias porque ya se me iban a romper. O sea, era como muy punky, muy punky. ¿Y tú crees que no diste el pego por tu look o qué? No, no di el pego porque eran todos unos putos pringados, Noemí. Claro, porque... ¿Qué coño no me elegiste, puta pringada? Noemí, te quiero, Karin. Las dos sabemos que no se diga esto. Pero luego me dijo, jo, qué mal, me equivoqué. Pero mejor. Claro, mejor. Sí, porque tu vida al final se fue por otro camino. Se fue por otro sitio. Entonces me presenté a The X Factor. The X Factor, ¿eh? Lo dice en inglés. Empujada, sí, pero lo digo en español. Es que ella es bilingüe. No digo... El X Factor. El, ok. Sorry. Entonces, a Factor. Eso, a Factor. A Factor. No, pero me presenté a X Factor y de ahí, pues ya está. De ahí, hola, ¿qué tal? ¿Y qué tal? Increíble. Pues qué tal, increíble, hasta el punto que puede ser que Prince denunció el programa por tu versión de Purple Rain, que tienes la camiseta y todo de Prince. En plan, que te joda Prince. No. No, pero ¿qué pasó ahí? No, tío, o sea, es que, a ver, Prince era... Bueno, yo sigo creyendo que sigo vivo, pero... Prince era súper protector de su música. Y él veía lo que estaba a punto de pasar con todo el mundo internet, pirateo, plataformas. Y entonces él protegía muchísimo su música. Porque realmente, creo que como ya sabéis, los artistas nos llevamos bastante poquito de lo que sucede... Aquí vamos a amenazar a la industria... ¡Que paguen! Ya está. De lo que sucede. Deja, la industria ya tuvimos bastante con Juan Magán. Entonces Prince reclamó que él no había cedido su derecho como autor para que el programa utilizase la canción y la subiese a YouTube. ¡Oh, madre! ¡Qué fuerte! Y tú te viste en medio de todo. Pero es que vio mi actuación. Claro, claro. Es que es fuerte, ¿eh? Sí. Claro. Pero luego tuviste tú movidas legales por eso. No. No. No, yo no. Luego sí intenté utilizar la canción. Entonces recibí un mail de su abogada. En plan... This is not happening, bitch. Yeah. Take it out. Y yo... Vale, pero perdona. ¿Tengo el mail del abogado de Prince? Me está dejando loca el acentazo. O sea, ¿por qué pareces de California? ¿Por qué padezco de acento? California. En español tengo acento murciano, sobre todo cuando me junto con este. Sí. Con este. Ya lo sabés. Ya está. ¿Sí? Pero en inglés me crié en Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí. ¿En Ottawa, no? No, en Utah. ¿Dónde está Ottawa, Chuso? Es lo mismo, más o menos. ¿Dónde está Ottawa? Ottawa y Utah es lo mismo. Uno está para arriba, otro para abajo. Ottawa está en la costa, on the west coast, ¿no? En la costa oeste. Nadie sabe dónde está Ottawa. Yo no sé dónde está Ottawa. No me lindes el ojo. ¿Ottawa es el Murcia? Ottawa es el Murcia de Estados Unidos. No, Utah. Utah es Murcia de Estados Unidos. Sí, Utah está como en el centro y es que... O sea, vuelas de paja, ¿no? Está en el centro oeste. Está entre Nevada y Cali. ¿Yuta tenía P delante? Nevada y Colorado. Podría. O sea, hasta luego. Venga, vamos a seguir. Déjalo, es que a veces tiene problemas. Esa broma ha sido mala. Entonces, es que se ríe solo. Vale, y yo quiero hablar. Yo quiero hablar, aparte de... Idiota eres. A raíz del bombazo de The X Factor, para ya de reírte. ¿Llegas hasta Eurovisión? Llego hasta Eurovisión. No sé cómo tampoco. ¿Y eso tampoco querías? Dije que no. ¿Pero por qué dices que no a todo? Hay que decir que sí siempre. No, no. Él sabe que yo tengo un problema. Él sabe que yo tengo un problema. De hecho, esta Navidad me ha regalado un libro muy sutilmente. Me ha regalado un libro como diciendo... Amiga, te quiero mucho leértelo. Oye, estoy leyendo el libro pensando... Oye, cabrón eres. ¿Pero por qué? Porque siempre es muy buen libro, ¿eh? Claro. Sí. Pero no, porque... Se lo ha regalado Ana también. Sí. Decimos cuál es, ¿no? Sí, el de la buena suerte de Alex Rovira. Sí, sí. Y a mi amiga Lidia también se ha regalado. Es súper buena ese libro. Se lo ha regalado a mucha gente. Pero dije que no, porque a mí, sinceramente, Eurovisión me parecía un cuadro. Sobre todo lo que hacía España en Eurovisión. Entonces siempre dije que no quería presentarme a Eurovisión. Hasta que... Pastora Soler, ¿no? Que hizo una súper actuación. Pastora Soler hizo una súper actuación. Y luego dije, bueno, si voy a Eurovisión tiene que ser a mi manera. ¿Eso qué significa? Pues con la canción que yo diga, de la manera que yo diga, con el vestido que a mí me da la gana, con el pelo como yo quiera. Sí, una candidatura bien estudiada y bien... Porque no hay nada peor que un artista sea un muñeco marioneta, que te hagan todo lo que quieran y luego... ¡Uy, ha salido mal! ¡Uy! ¡Ha salido mal! ¡Te jodes! No. O sea, ha salido mal porque yo lo he decidido. Entonces si yo he decidido que las cosas y han salido mal... Si asumes tu consecuencia, tú... Es mi culpa. Pero si algo sale mal y todo el mundo decidía menos yo, la mayor culpa es mía por no tomar la decisión, de que las decisiones fuesen mías. Uy, por favor. ¡Qué profundo! Yo prefiero echarle la culpa todo el rato a los demás. Mal. Siempre temo la culpa a nosotros. Así es. Mal, mal. Así es. Y ya está. Y entonces terminé yendo a Eurovisión. Y desde entonces, por ejemplo, porque luego de repente has estado en mil programas de entretenimiento, que si Masterchef, Celebrity, que si tu cara me suena... Madre mía, no, no. ¿No quieres hablar de Masterchef? Qué raro, ¿no? Aquí hay un patrón. A ver, escúchame una cosa. Aquí hay un patrón. ¿Por qué nadie quiere hablar de Masterchef? A ver, a ver. Poco se habla. Poco se habla. Yo os voy a contar mi verdad de Masterchef. Por favor. Toma, ¿quieres un arma? Esa no te vale. No, no hace falta arma. O sea, Masterchef... Yes. Todo depende, es como tu libro, de cómo se vea. Sí. ¿Vale? Es el infierno. Pero para mí ha sido el mejor infierno que he vivido nunca. ¿Por qué? A ver. Te lo juro. A ver. Porque ha sido una tortura, o sea, cocinar con estrés, pensando... No lo estoy haciendo malo, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo malo. Me corto el dedo, me corto el dedo, porque los cuchillos están afilados todos los días. Entonces te cortas el puto dedo, ¿sabes? Las cosas de cuchillos. No sabes qué te va a pasar. Y es muy estresante, son muchas horas. Y es un TV show. ¿Y eso qué significa? Porque es un... Esprésate. Sí, esprésate. Cuenta cosas. Porque es un concurso de televisión. A ver, amiga, si quieres aprender a cocinar, te vas a la Hoffman. ¿Qué es la Hoffman? Una escuela de cocinar. Ah, perdona, perdona. Pero aquí tú vas con tus conocimientos y eres un personaje más dentro de un entretenimiento maravilloso que se hace en la cocina. Que si encima cocinas de puta madre, guay. Si no, pues vete a la casa. Sí, pero ¿es verdad todo o es mentira todo? Depende de quién lo viva, porque mi verdad es muy diferente a otras verdades de mis compañeros. Ah, qué guay. Yo esperaba más chicha de esta respuesta. No, Kari. Es la chicha. Yo mírame, mírame. Yo no quiero hablar de este tema porque siempre que lo saco, hace así como barba rey. ¿Cuándo te echan a ti? El primero, ¿no? No, el primero. El primero, el segundo. El segundo, creo. El segundo, el tercero. Yo me fui la tercera. Pero la verdad, sinceramente, a mí me ha encantado, tío. A tú solo no. A mí no. A mí no, pero a ver, que no pasa nada. Cada uno tiene su experiencia. Pero mira, mira, mira cada uno su experiencia, ¿vale? A ti no te encantó. Pero mira que a raíz, que ya venías tú haciendo muchas cosas de estas, pero a raíz de eso, todas las cosas que has hecho de tu TikTok, de cómo ha evolucionado todo. Sí, pero no tiene nada que ver con la experiencia de Masterchef. Sí, pero tiene que ver con lo que tú has hecho con esa experiencia. Ah, bueno, eso sí. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, mi experiencia, pues, no ha sido terrorífica, dramática, como para morirme. No ha sido un camino de rosas porque, joder, sufre mucho. O sea, las pruebas de exteriores... Bueno, chicas, estamos hablando de gastronomía, ¿vale? Vamos a tratar el tema principal porque este tema... Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no quiero hablar de este tema porque me... Parece que me he puesto serio, pero es que me aburre el tema Masterchef, lo digo en serio. ¿Por qué? Porque no me puedo expresar tranquilamente porque después los medios... Porque te denuncian. Porque después los medios, pum, 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 y no me puedo expresar tranquilamente. Entonces, como me aburre no poder expresarme tranquilamente, vamos a tratar nuestro tema semanal. Vale, vale. Porque Ruth se está expresando con su experiencia. Que no, que no es para nada como la mía. Ruth está expresando su experiencia. La mía, claro. Y a lo mejor no se está expresando del todo. Que sí, maicon. Aquí hay cosas secretas. Yo que sepáis que sé toda la información y no os lo voy a contar. Por lo tanto, si hay algún medio de comunicación que me quiere pagar una gran cantidad de dinero para que suelte por esta boca, no tengo ningún problema. No pasa nada. Vamos a hacer... Bueno, lo dicho, yo no hago vídeos de cocina porque me aburren. Claro. Ahora de repente a nadie le gusta cocinar. Ahora todos comemos aire. No, perdona. A mí me chifla cocinar. Lo que paso es grabarme cocinando. O sea, yo soy lo peor. Soy una influmierder de verdad. O sea, soy lo peor. O sea, soy yo, ¿eh? O sea, soy yo. Pero venga, entonces es verdad que vamos a hablar, ¿vale? Del tema, hablando de gastronomía. Podemos hilar bien. Podemos hilar bien. Venga, entonces aquí quiero hacer un disclaimer. Quiero hacer un disclaimer. Antes de empezar a hablar de este tema, quiero que quede claro que conste en acta suprema que nosotros ni somos, esta conversación que vamos a tener, ni somos expertos en esta materia, ¿vale? Tampoco pretendemos herir la sensibilidad de nadie. Y si lo hacemos, pues ya pedimos perdón en anticipadamente. Te han pasado muchas cosas, ¿eh? Te han pasado muchas cosas. No, pero es que este tema sabemos que es un tema delicado. Es un tema muy delicado. Y entonces, dos personas que es... Que esta conversación la tendríamos nosotros tres en un sofá tranquilamente y queremos que esa sea la sensación que damos. No queremos que nada se saque de contexto y que empiecen a decir... Bueno, y que cada uno habla desde su propia experiencia. Sí, pero eso parece que a día de hoy nadie lo entiende. Pero, a ver, la libertad de expresión... Como yo con Masterchef, hablo con mi experiencia. Claro. Pero mira que no quería hablar yo de esto otra vez, ¿eh? Pero escuchadme una cosa. A ver, no significa que la suya sea menos válida o más válida que la mía. Cada uno tenemos nuestro punto de vista, nuestra perspectiva. Para mí, hacer redes sociales es una auténtica tortura. Y tú son lo que más le gusta del mundo. Entonces, cada uno tenemos nuestra manera de ver las cosas y nuestra manera de sentirla. De entenderlas. Lo que no puede ser es que hoy en día, cuando tú te expreses, no puedas expresarte libremente porque estás pensando en los cubos de mierda que te van a caer encima. Estoy de acuerdo. Es así. Por eso tenemos que hacer este mensaje que ha hecho correctamente Ana. Estupendo. También porque es un tema muy delicado y queremos simplemente que se sepa que estamos en una conversación entre amigos y también queremos aprender mucho porque también tú has tenido tu experiencia personal en este tema. Y queremos también que nos la... ¿Qué es el tema? Pon en contexto, Chuso. El tema es trastornos alimenticios, ¿vale? Entonces, yo hablando con... Bueno, que actualmente en España los trastornos de la conducta alimentaria, que es TCA, tiene una prevalencia de alrededor 4,1% y el 4,5% entre los 12 y los 21 años, siendo los más frecuentes, pues la anorexia, bulimia nerviosa, el trastorno por atracón, el trastorno por evitación y restricción de la ingesta de alimentos. Exacto. O sea, esto es un tema serio. Que la gente a lo mejor solo conoce o los más sonados pueden ser anorexia y bulimia, pero como está, hay mil cosas más. Exacto. Entonces, la realidad que yo no la sabía, yo no la sabía cuando Chuso me dijo que venías, yo solo conocía tu faceta musical, tú realmente has tenido una experiencia en este sentido. Sí, a ver, yo he vivido prácticamente la mitad de mi vida con trastornos de la alimentación. Desde los nueve años hasta los 36, 5... Pero de los nueve, qué pequeña. Pero de los nueve, ¿y cómo te das...? Tú a los nueve no eras consciente tampoco. No eres consciente, pero a mí me viene a raíz de un trauma. He hablado muy pocas veces de... O sea, yo hablo muy poco de mis cosas súper privadas, ¿no? Pero cuando tienes traumas infantiles o te pasan cosas que no sabes exteriorizar, aplicar recursos que de manera innata te hacen producir serotonina, te hacen producir sensación de descanso, de placer. Y una de esas cosas es o la falta de alimento o el vómito provocado. Es una manera de autolesión, realmente. Mucha gente que tiene trastornos de la alimentación va ligados también con autolesión. Yo también tuve autolesión más... Eso fue más en la infancia. Luego, al haber hecho tratamiento... Estoy totalmente recuperada, ¿no? Aunque no me gusta decir que ya no tengo TCA's. ¿Por qué? Porque forman parte de mi vida. Y el tener tanta consciencia de eso, aunque esté totalmente recuperada... O sea, yo pienso que no hay nada peor que querer olvidar qué te ha llevado a ser la persona que eres, ¿no? Son tus cicatrices. Y hay cicatrices que no se pueden borrar o que tienen queloide o que van a estar ahí permanentes, ¿no? Entonces, no es evitar mirar, es mirar y amar. Que yo creo que la recuperación de cualquier tipo de enfermedad mental que son tan etéreas, las enfermedades mentales, que si no las sufres tú, es muy poco probable que puedas entender al otro. Sí, eso es difícil. Pues tienes que tratarlo siempre con profesionales, pero una vez recuperado tienes que darle la visibilidad que le corresponde, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta de que tienes esos trastornos? Sí, pues yo empecé a dejar de comer. Luego, cuando vi que mi madre se preocupaba en una película, vi que alguien se metía a los dedos para vomitar. ¿En serio? ¿En una película? Sí, era una película absurda de esta... He salido de fiesta, no puedo vomitar y vomitas, ¿sabes? Yo me acuerdo que vi aquello y dije, ah, pues a lo mejor si hago eso yo puedo comer y luego vomitar para que no se den cuenta de que no estoy comiendo. Y empezaste a hacer eso, ¿no? Y empecé, yo tuve, o sea, tuve anorexia nerviosa, que se le llama. Entonces, no comía y si comía, vomitaba. No comprendía el desarrollo de mi cuerpo. A mí el pecho me creció súper rápido, muy rápido. Y de repente, o sea, yo quería bajo cualquier tipo de circunstancia frenar lo que los adultos me habían enseñado que era el mundo adulto. ¡Ostras! A raíz de mi trauma. Entonces, yo comprendí lo que era ser adulto y dije, yo no quiero pertenecer a esto. Tengo que frenarlo. Y como no podía hablar con nadie, porque una cosa que hacen los niños es querer proteger al adulto. Yo no sé si os habéis dado cuenta que los niños... Sí, por miedo al rechazo, por la inscripción. Bueno, por que no se enfade o por que no sufra. Exacto, la protección del adulto. Porque cuando los adultos están teniendo discusiones o tienen sufrimiento y expresan ese sufrimiento, porque piensas que los niños no se dan cuenta de nada. Lo siento, se dan cuenta de absolutamente todo. Y si tú tienes referencias adultas que todo el rato... ¡Ay, es que no sé! ¡Ay, no sé! Y tienes referencias de que no hay felicidad y de que las cosas que suceden no son buenas y que la vida es un lugar de sufrimiento, automáticamente quieres... No te sale expresarte porque te da miedo... Quieres proteger al adulto, por lo menos lo que me pasó a mí. Yo quise proteger a los adultos de mi alrededor y no ser un problema más. O sea, tú misma te veías como un problema... Claro, yo no quería ser un problema más, no quería ser una preocupación más. ¿Pero tú sabías que tenías un problema o no? No, mi trauma sabía que era un problema de poner encima de la mesa. Entonces no quería hacerlo bajo ninguna circunstancia. Entonces lo fui tapando, lo fui tapando... ¿Ese trauma lo tapaste con la alimentación? Lo tapé con la alimentación, lo tapé con la alimentación. Luego ya vienen más factores. O sea, si tú empiezas a vomitar y a no comer a los nueve años... Es que es muy pronto, me parece heavy. Os resultaría súper loco la de niños que tienen trastornos de la alimentación. Y que no... O sea, el adulto está tan metido en su día a día... Que no se ha vuelto. A mí me hace gracia porque la sociedad se ha convertido en un lugar donde ser productivo, donde consumir muchísimo y donde no observar a tu alrededor. Entonces se ha convertido en un sitio en el que ser ciego es mucho mejor que ver. Porque lo que haces es... Son chutes, chutes y chutes de cosas que te dan placer momentáneo. O sea, las redes sociales. Todo. O sea, antes no habían redes sociales. Pero antes había drogas y azúcar. ¿Sabes? Y nuestra manera de crear la sociedad... Nuestra sociedad no... A ti no te enseñan en el colegio. Si tienes un ataque de ansiedad, para. Sal a la naturaleza. Mira al sol. Respira. No. Si tienes un ataque de ansiedad, te vas a la oficina del director y a ver si se te pasa rapidito, que es que no sé qué. Que hay que ponerse a trabajar. Claro. Ya, ya, ya. Entonces no se nos enseña realmente... Aliviar con... Aliviar con... Con el arma más poderosa que tiene el ser humano, que es nuestra mente. Total. O sea, la mente es más poderosa que cualquier ordenador, porque los ordenadores los crean las mentes. Entonces, ¿qué sucede? Valemos más dormidos que despiertos. Y cuanto más dormidos estemos, mejor para el resto. ¿Sabes? Sí, pero como para el sistema, como si dijéramos. Claro. Claro. Tenemos mucho más valor dormidos. Entonces, si tú vas a... Esto es una metáfora, ¿eh, Chuso? Sí, sí, sí. Vale. Es que me va explicando las cosas que te voy a preguntar. Ah, me va bien, cariño. Entonces, si lo que estamos haciendo es, como adultos, no fijarnos o no poder darnos cuenta porque nuestro día a día te... Sí, te consume. Te lleva como si fueses una hoja en un río. Pues no te das cuenta de que hay un niño que algo le ha pasado que no sabes qué es, que necesita hablar, pero no sabe cómo. Y tú, ¿cómo te das cuenta de que... ¿Cómo te das cuenta o de que tienes que... O sea, de cómo... No, no. ¿En qué momento? No te das, no te das. Llegas y estás ahí, de repente... Llegas y estás ahí y ya vives tu vida de esa manera. Es como una condición tuya que no le cuentas a nadie, que no le comunicas a nadie. Yo tengo aquí en mi mente, o sea, todos los váteres donde yo he podido vomitar. Eso es muy duro. Eso es muy serio, ¿eh? ¿Sabes? O sea, porque cuando tú hablas de trastornos de la alimentación, ah, es que se ve gorda. No, nada tiene que ver con eso. Lo que pasa que eso, o sea, la... El desequilibrio de líquidos en tu cerebro cuando tú generas trastornos de la alimentación, lo que hacen es que distorsiona la manera en la que tú ves, en general. Y entre ellas, en cómo te ves, por supuesto. En cómo te ves tú. O sea, yo a lo mejor me levantaba una mañana, de repente había tomado no sé cuántos laxantes, no sé cuántos... Bueno, no quiero dar información, pero esto es algo... Bueno, si esto es algo serio... No, no, porque la gente lo puede aplicar. Exacto, lo aplica. Entonces, despertarme, sentir, estoy súper, súper delgada, desayunar y estar duchándome, salir de la ducha y de repente ver que mi pierna derecha está gigante. O sea, que eso es como desvirtualizar tu propio cuerpo. Exacto. Pero ¿y en qué momento esto se frena o por qué se frena? O tienes que ir a terapia y tratarlo, ¿no? Sí, pero ¿cómo llega al límite? Porque si ella dice que no lo veía y que no se daba cuenta... ¿Tú esto se lo cuentas a tu familia en algún momento? No, yo ya cuento a partir de los 18, 19 años. Me acuerdo que hubo una... Bueno, yo tuve un referente que fue Spiro Freire, que es una escritora maravillosa que tuvo bulimia y me acuerdo de verla en el programa de Ana Rosa hablar de esto. Yo tendría 15, 16 años, 16, porque me acababa de mudar de Estados Unidos a España y de... ¿Hay alguien como yo? Claro, tú a lo mejor no sabías ni que tenías una... que sufrías un TCA... Yo sabía que era algo problemático, sabía que era algo que no quería hablar con nadie, sabía que era... No quería dar problemas en la familia y no quería dar problemas... Exacto, no sabías que era un trastorno... Claro, entonces cuando yo escuché a Spiro Freire hablar de esto, se me saltaron las alarmas y cuando mi madre la escuchó se le saltaron las alarmas. Ostras, dijo que esto lo tengo yo en casa, ¿no? Claro, claro, ostras tú. Entonces fue así, lo que yo tengo que agradecer a mi familia porque nunca han sido... O sea, la recuperación de trastornos de la alimentación no son de un día para otro. O sea, las enfermedades mentales no se curan con una pastilla, no es que tomas unos antibióticos una semana y ya estás bien. O sea, es un trabajo de mucho tiempo y no solo la persona que está sufriendo esta enfermedad es la que tiene que tratarse, la gente de tu alrededor tiene que saber de dónde viene, por qué viene y de qué manera. Y de qué manera tratarte. Claro, claro. Y tú crees, Ruth, que las redes sociales han hecho mucho daño a estos temas de trastorno de alimentación porque al final hay mucha comparativa de cuerpos, también se dice que lo tenía aquí apuntado que según la Asociación contra la Noresia y la Bulimia las redes sociales influyen en esa presión social para adelgazar y ser aceptado dentro de un ideal estético y el 44% de los vídeos de TikTok ofrece contenido sobre la pérdida de peso y el 20 muestra explícitamente pues eso, tómate esto para adelgazar o para perder... O sea, que el 44% de los vídeos de TikTok te enseñen cómo perder peso y de ese 44% que el 20% sea literalmente trucos antes y el después cómo hacerlo adelgazando no sé qué es una jamada fuerte. Claro, ahora mismo los medios de comunicación que tenemos son las redes sociales y antes era la prensa escrita. Yo recuerdo comprar revistas y ver a mujeres adultas que nada tenían que ver con lo que yo ya era de adolescente que tenía pues hormonalmente me desarrollé muchísimo, tenía mucho pecho, tenía mucho culo, o sea, entonces yo miraba, tenía celulitis, tenía estrías y yo miraba las revistas y decía que se nos oyó. Pero esta mujer como está así, ¿no? Yo de pequeña no tenía estrías, no tenían, era como, entonces, ¿por qué? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué estoy haciendo mal para no ser así? Y eso ahora al final se está replicando en las redes sociales. Claro, claro. Que también creo que las redes sociales igual que tienen su parte mala porque, por supuesto, estás como constantemente comparándote, ¿no? Bueno, también tiene su parte positiva. Tiene su parte positiva porque también creo que es una plataforma a través de la cual la gente también puede contar su historia de superación, como por ejemplo puede ser la tuya y puede ayudar a mucha gente no solo en ese proceso hacia el cambio y hacia el... No, pero a contar su historia. A contar su historia pero también a lo mejor a darse cuenta. O sea, lo que ha contado la gente... Lo que tú viste en la tele en ese momento que digan, pues como este podcast ahora mismo, a lo mejor está Ruth aquí. Alguien lo ve. Alguien lo está viendo y dice, ostras, es que yo he pasado, estoy pasando por lo mismo que pasó Ruth y ahí. A ti te han llegado por ejemplo casos muchísimos. Sí, muchísimos. De cómo tú has podido influir en la... A mí eso me parece muy bonito. Una vez en una firma de discos bueno, creo que me llegó un mensaje por Twitter o Instagram y me decía vi tu historia porque yo hablé de esto con Pepa Bueno en el Chester. Sí. Vi tu historia y voy a tu firma pero no te voy a poder decir que soy yo porque vengo acompañada de mi familia y ojalá que sepas reconocerme cuando me veas. Hostias, y la reconociste. Y la reconocí. No me lo creo. ¿Por qué la reconociste? Pues porque los rasgos de alguien que tiene trastornos de la alimentación o sea tú los identificas o sea se puede son visibles o sea tú puedes decir ciertas características. Hay ciertas cosas, ciertas conductas, microgestos que te recuerdan a cosas que has hecho tú. Claro, te ve reflejado. Y te ve reflejado. Entonces como que solo lo puedes ver si lo has pasado. Si has pasado por eso, sí. Claro, vale. Y entonces no quiero daros muchas... Sí, lo entiendo. Cuesta mucho hablar de esto sin poder deciros todo. Porque también puede... Porque puede dar el efecto contrario. Lo que yo hacía era intentar mirar y ver todo lo posible para... Para... Sí, 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 sí. Para coger tips. Ya. ¿Sabes? Que es el ejemplo que estamos dando de... Y luego por ejemplo sí que al final tú has tenido una vida mega mediática. Es decir, mega mediática en el sentido de desde el mundo del entretenimiento, en la industria musical. ¿Cómo eso ha influido en tu trastorno y viceversa? Pues mira, en mi trastorno no ha influido más de lo que ya estaba. Lo que sí es que detestaba mirarme. O sea, yo no... Me ha costado muchísimo poder mirarme en televisión. De hecho, antes habéis comentado no, el monitor, tal, no sé qué, encender el monitor y yo no me miro nunca el monitor. De hecho, ha comentado fuera de cámara, pero ¿para qué lo quieres encendido? Claro, o sea... Y Chusso, que no puede parar de mirarse. Yo me voy mirando de vez en cuando para ver cómo estoy. Para ver la luz que estoy. Para ver la luz que me da por un lado o por otro. Pero yo detestaba mirarme. Lo detestaba. A mí, cuando estoy en casa de amigos, dicen, ¡ay, vamos a poner la actuación de no sé qué! ¿Y no te gusta? No, por favor, no, o sea, lo detestaba. Pero eso ya lo ha superado. Ese punto ya lo ha superado. Lo que me ha sucedido ahora es que después de hacer terapia, desde aquí le mando un beso a mi terapeuta, Sonia, que te quiero. Después de hacer terapia bien hecha, lo que es que veo a mi yo de ese momento y siento ternura. Nostalgia, ¿no? Como decir, por lo que estaba pasando, ¿no? nostalgia no es la palabra. Siento ternura. pero por lo que estaba pasando esa chica, te vete de fuera, ¿no? Siento ternura. Y también, sabiendo lo que estaba sufriendo por dentro, tener el valor de subirme a un escenario cuando yo lo que quería era ser invisible completamente, pero necesitaba que se escuchase mi voz. O sea, yo cuando canté Purple Rain en Factor X, joder, voy a llorar. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, no pasa nada porque luego no te denunciaron y nada. No, no me denuncias. No te denuncias. Pienso al positivo. Pero cuando yo canté Factor X, me acuerdo que ese programa, porque el primer programa me pusieron vestidazo, o sea, era todo basado en enseñar el pecho, el cuerpo y todo. Muy encorsetada, ¿no? O sea, el primer programa y cuando yo vi esa imagen yo decía, no, no, no quiero verme así, no quiero verme así. Entonces, el segundo programa yo le dije a Dani, Dani, mi novio, que era mi coach, quiero ir vestida con vaqueros y una camiseta ancha, o sea, no quiero que la gente me mire, quiero que la gente me escuche. O sea, entonces yo... ¿Y te hicieron caso? Sí. Y Purple Rain la canté así con un jean y una camiseta y me acuerdo que cuando vinieron, cuando caí entre las menos botadas y por eso tuve que cantar mi saving song que era Purple Rain, y me acuerdo detrás del escenario que vino todo el mundo el maquillaje, peluquería, retocarse. Sí, todo el equipo. No, 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 me da igual, prefiero estar fea, prefiero estar normal, o sea, no me retoquéis, Tú evitabas un poco que la gente se fijara en tu aspecto físico y se fijara más en lo que es lo vocal. Para mí era importante que la gente me escuchase, no que me mirase, yo quería ser invisible. Joder, eso es fuerte. cuando yo veo a esa ruta, en ese escenario, queriendo ser invisible, simplemente escuchada y su valor dentro de lo que había pasando dentro de mí, ole tu coño. Pues sí, pues totalmente encanta. Y entonces eso, o sea, el amarte y el aceptarte es lo que te lleva a una recuperación de cualquier tipo de trauma, enfermedad, enfermedad mental por la que estés pasando. Y eso es lo que nos deberían enseñar en el colegio. Sí, total. Porque tú no puedes enseñar a que se pare el bullying si no dejas de hacerte bullying a ti mismo todo el rato. Eres tonto, no sabes. No, ahora con la presión social que hay de todo, que estamos súper, también con lo que hablamos de las redes sociales, estás viendo la vida del otro. ¿Cómo haces esto? Y al final te puedes hasta sentir pequeño y decir, ¿cómo no estoy consiguiendo lo que está consiguiendo el ladrador? Una cosa que me pareció muy bonita que dijo Juan Magán y que yo muchas veces lo siento así, no sé si a vosotros os pasa, es que yo dedicándome a las redes sociales, o sea, me estoy tirando piedras contra mi propio tejado, pero lo que me pasa muchas veces es que tengo un amor-odio porque siento que desde la audiencia se exige, como si dijéramos, o sea, a la gente le apetece saber de ti, pero a mí no me apetece estar todo el rato compartiendo 24-7, como me levanto, me acuesto, no sé qué, me tomo, ¿sabes lo que te quiero decir? No me apetece compartirlo porque Juan dijo una cosa que me parece muy bonita, yo quiero vivirlo, o sea, si voy a estar con mis amigas, quiero estar con mis amigas. Si estoy con el alto viendo la peli, quiero ver la peli, si estoy con mi familia, quiero estar con la familia, no tengo la necesidad de compartir nada en redes sociales. Yo por eso, perdón, en mis redes sociales, yo estoy mostrando todo el día. Pero tú estás todo el día mostrando cosas que a mí tu brazo me preocupa. Pero tú no ves casi a mi familia, no ves mi vida íntima, no ves mi vida... No, eso sí. Yo no saco... Pero porque yo cuando estoy comiendo con mi familia, estoy comiendo con mi familia, no estoy grabando a mi familia. Puedo hacerle un momento, pero mi día a día no es eso, mi día a día es mi contenido de humor. Y a ti no te pasa, a mí por ejemplo, yo llega un momento que Gemma me regaña porque yo muchas veces, con toda razón, porque yo muchas veces, o sea, no sé dónde está el teléfono porque no quiero estar con el teléfono porque sé que o voy a trabajar porque al final para mí las redes sociales son un trabajo, entonces no quiero, no quiero... Déjame decirte que la corriente nueva hacia la liberación va a ser esa. ¿Tú crees? Totalmente. ¿Por qué? Porque estamos generando una sociedad enferma. Entonces la manera de sanar va a ser esa. La del detox. La del detox. Yo también creo que la comunicación o el entretenimiento ha pasado un poco también, está pasando de la televisión, o sea, de los canales tradicionales, a la gente ahora se sienta en el sofá de su casa y se pone Instagram, TikTok y se ríe, que también es una forma de entretener. Nosotros creo que... Yo por lo menos intento entretener a la gente en su casa. Sí, pero tú te acuerdas cuando éramos pequeños y tu madre te decía una hora de tele. Apaga la tele ya. Ya, eso ahora... Eso ya no. Entonces, lo que hay que ser muy conscientes es que eso va a cambiar porque si seguimos por este camino, petaremos y nuestro sistema autoinmune, aunque seamos muy poco inteligentes y lo utilicemos tarde la gran mayoría de veces, funciona. Entonces, igual que se frenaron las imágenes en prensa escritas de mujeres excesivamente delgadas y hubo una nueva tendencia, esto también va a suceder. El otro día yo tuve una conversación sobre... Hay que explotar tu perfil. Es que tienes muy pocos seguidores, Ruth. Hay que explotar tu perfil y grábate, 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 grábate tu perro, grábate, grábate. Perdón. Pero tampoco tiene que ser así, tiene que ser orgánico. O sea, yo vivo mi vida, no vendo mi vida y yo soy artista. Entonces, venderé... Lo que te dé la gana de vender, claro. De producto, algo en lo que yo crea de verdad. Si yo no lo voy a usar, no lo pienso vender. Y de hecho, tú, por ejemplo, todas tus últimas canciones van un poco de... Libre. El título libre. O La Reina, por ejemplo, que son cuatro singles en los que tú reivindicas, oye, celebro que he cumplido 40 años con todo lo que eso conlleva a nivel sociedad, ¿no? Que parece que tú cuando cumples una edad ya pasas a un segundo plano, pero que sigues siendo igual de fuerte, igual de válida, igual de... O sea, con tus defectos, con tus virtudes. Sí, siendo la misma. Y siendo la misma, yo creo que tú, a través de tu música, si no me equivoco, lo que intentas, desde tu verdad, como tú siempre has defendido, es transmitirla para que la gente se sienta identificada. La Reina, el EP de La Reina es súper especial para mí. Aparte, La Reina habla de la realeza en la mujer real. Ser una mujer real es de gran realeza. Mi madre, con sus 80 tacos, es una reina. Ha parido seis hijos, no tuvo padres, ha tenido negocios. Y el día de su 80 cumpleaños bailó con su mejor amiga de la infancia un paso doble. Eso es una reina. Total. Amo a tu madre. Me encanta. Esa Eva. Esa Eva. Ser mujer hoy en día, automáticamente, eres una reina. O sea, las mujeres de hoy comprendemos que no somos invisibles. A la mujer, durante muchísimos años, se la ha hecho para... Sí, para estar modosita. Sí, para... Moldearla, moldearla. Somos bilingües. Y como para que sea parte del fondo. Si hay un fondo blanco, pues tú te pones de blanco, sonríe, con los dientes bien blanquitos y ahí, quieta, tranquilita. Entonces, ha habido siempre mujeres en la historia que han dado mucho por culo, como pudo ser Frida Kahlo. Sí, Frida Kahlo. Me encanta la gente que da por culo. Sí, a mí también. Lady Gaga. Me encanta que Lady Gaga... Una de ellas. Brindemos por la gente por culera. Brindemos, brindemos. No, pero sí, pero a mí me parece que es importante también si eres un personaje público, llámalo X, tienes seguidores, no tienes seguidores. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, sí que creo que tienes que dar visibilidad a cosas que para ti con tus valores son importantes, como por ejemplo, yo los trastornos de la alimentación, por supuesto, sabía que existían, pero yo nunca he tenido de cerca o nunca he hablado de, ¿sabes? Tan profundamente de esto y me gusta que, por ejemplo, a través de mí que se me puede considerar una persona que hace humor, pues gracias a este programa se puedan ver, se puedan dar visibilidad a temas como el trastorno o como todo lo que estamos comentando de la mujer, ¿sabes? A mí me pasa un montón en cuanto al trastorno de la alimentación que yo estoy, y esto es una realidad, yo desde bien pequeño, desde los 14 años, le dije a mi madre, quiero ir a un endocrino porque yo pesaba 100 kilos cuando tenía 14 años. No era normal, o sea, me refiero a que no era normal que comía mucho y quería verme yo un poco más sano. ¿Y qué pasa? Que yo he vivido desde los 14, 15 años a dieta toda la vida, o sea, mi cuerpo al final es súper propenso a engordar y yo me tengo que estar cuidando muchísimo porque a la mínima que yo me dejo engordo mucho y no es porque me quiera ver más delgado, no, es porque al final no sé cómo quiero verme pero me quiero ver bien mentalmente, pues a lo mejor la sociedad me ha metido que me tengo que ver más delgado para verme mejor, pero eso está en mi cabeza y a lo que voy, yo muchas veces en redes sociales digo, pues nada, hoy voy a comer esto porque estoy a dieta y me viene un aluvión de mensajes, no tienes que estar a dieta, estás súper bien como estás y yo por dentro pienso, hostia, pero si es que tú me ves con esto puesto, pero tú qué sabes si yo me pongo una camisa abierta siempre debajo de una camiseta porque tengo unas lorzas que no me, o sea, que la gente al final también opina muchísimo de lo que tienes que hacer de lo que no y también me dicen mucho que no te tienes que poner a dieta, que tienes que llevar siempre una vida saludable, ya, pero es que mi cabeza no puede llevarse... Porque no nos han enseñado a comer bien. Efectivamente, que es que no es mi culpa, que me refiero que es que yo desde pequeño... Es que a lo mejor para ti la dieta es sinónimo de comer bien, pero tú lo llamas dieta porque tú estás acostumbrado o de pequeño a tomar 70 bollicados. que se ofende hasta de llamarlo dieta y no vida saludable, que es lo que hablábamos al principio del programa, que llevan mucho cuidado todo el rato con lo que se dice con este tema porque se lo puede tomar mucha gente mal y eso me pasa cuando digo estoy a dieta, pues salta todo el mundo, no, es que no tienes que estar a dieta. igual que también, por ejemplo, vas al médico a los psicólogos a ver cómo estás de la cabeza y a desahogarte y no sé qué, igual que vas al oculista a verte la vista, pues ya no, tampoco hay que asociar ir a un dietista o a un endocrino para adelgazar, puedes ir a un endocrino y a un dietista para que te enseñe a comer. Claro, ¿sabes qué pasa aquí? Que eso es lo que hizo este hombre, mi endocrino. Que la alimentación se nos ha vendido como algo de recompensa, no como algo que realmente... Uy, qué verdad eso, Ruth. Claro, la alimentación. Y de muy social. Vamos a quedarnos a comer. Y a comer, y no a comer responsable y saludable. Y hablo de responsable y saludable según las necesidades que tú y tu cuerpo tengan. Sino que cualquier cosa que tú comas que automáticamente te hace sentir un alivio de estrés y automáticamente te vuelve a hacer sentir estresado por haberte lo comido. El glucomato. Ahí... El glucomato. El glucomato. Ahí hay una relación no sana. Sí. Eso es una relación que no es sana. Yo te puedo confesar una cosa. Yo lo digo, esto es súper real y lo digo así súper sinceramente. Yo no hay día que coma y no piense, ostras, ¿para qué me he tomado esto? Total, a mí eso también me pasa. No, no, pero hay un montón de... Yo siempre pienso, ojalá, ser de las personas que comen y les dé igual. Yo todos los días pienso en lo que he comido. ¿Sabéis por qué pasa eso? Porque no nos enseñan la mecánica de la alimentación. A raíz de haber tenido este trastorno durante tanto tiempo, lo que he hecho ha sido, en vez de darle la espalda a los tiburones que me dan miedo, los estoy mirando de frente. Entonces digo, ¿qué tengo que hacer? Voy a conocer los alimentos y voy a conocer cuál es el proceso que hacen en nuestro cuerpo. Y resulta que si tú entiendes que a lo mejor tu cuerpo está más guiado por hormonas, tienes que comer de una manera. Si está más guiado porque el estrés te afecta de una manera, tienes que comer otros tipos de alimentos. Y si está guiado, o sea... Sí, pero eso cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo pero todos tenemos cosas muy similares. Y es que el proceso de la grasa lo metabolizamos prácticamente igual a no ser que tengas problemas de tiroides en el hígado o en órganos vitales y que los carbohidratos procesados son alimentos que son cartón que no te aportan absolutamente nada. Mira, yo antes de que me dieras me he tomado un croissant relleno de chocolate y Chuso me ha dicho yo no tomo... Le he dicho compartes porque yo ya me estaba sintiendo mal y he dicho ya si lo sentimos mal que sean los dos juntos. Y me ha dicho no, yo no tomo procesado. Me ha contestado. Eso es mentira porque a mí... Me ha dicho yo no tomo procesados y entonces yo me he quedado pensando y he dicho en alto pues qué ricos están los procesados. Pero es que escúchame una cosa. A ver, a mí me encantan los procesados. Es que me... Pero es que yo... Me encantan los procesados y te digo una cosa, perdón, Ruth. También me molesta mucho la gente que criminaliza la comida. Totalmente. Me refiero. Yo si me quiero tomar hoy un donut me tomo un donut no pasa nada. Mañana ya veré lo que hago en mi vida si me tomo un pescadito al horno unas verduras al vapor ya veré No significa que eso sea restrictivo. O sea, tú simplemente tienes que comprender ese donut el efecto de la insulina que tiene en tu cuerpo para que luego tú digas me he comido un donut pues voy a beber más agua porque el agua compensa el azúcar y si hago un poco de salir a caminar que no es ejercicio excesivo lo que voy a hacer es que voy a... ¿Ah, no es excesivo? No, salir a caminar no. Yo me pensaba que con salir 20 minutos igual al día era mi deporte. No, pero que eso es perfecto. ¿Sabes? 20 minutos de caminar al día es ideal. Sí, pero que tienes que saber por la playa. Entonces, equilibrar. Tú dices que tienes que... Lo equilibras. Equilibras y dices es que, perdona, yo como McDonald's a mí me encanta comer una hamburguesa a vez en cuando y me encanta comer un donut y me encanta comer pizza y me encanta comer todos esos alimentos que son muy saciantes de primera porque llevan mucho azúcar o sea, porque son... porque están diseñados para darnos placer inmediato. Entonces, vale, si yo sé que estoy consumiendo eso lo que tengo que hacer automáticamente es... ¿Sabes? Que no se trata de dejar de comer. Ya, ya, ya. Se trata de... También hay que hacer un máster en medicina. Eso, hay que tener una información nutricional que flipas para poder decir ostras, me tomo un donut voy a beber agua. Otro día, otro día. Yo me tomo un donut y me tomo un cacao latte y un chole acompañando. Estoy muy in esta conversación pero nos están haciendo señas de que para variar no se ha salido. Oye, me... Ya hemos terminado el tiempo. No, 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 ahora te sacamos nuestro... ¿Qué prefieres? Ah, venga, vale. Nuestro ¿qué prefieres? Hay sorpresas. Siento haberme puesto tan intensa, ¿eh? No, no, nos encanta, nos encanta. Venga, coge una hoja y tienes que leer un ¿qué prefieres? Venga. Uy. A ver qué prefiere nuestra Ruth. Uy, espérate. Maritrini, ¿qué es esto? No, prefieres las manos de gente cada vez que te dan la mano o siempre tener... ¿gritar? No me he lavado las manos cada vez que vuelves a la mano en cualquier sitio público. Evidentemente, gritar. No me he lavado las manos. Me encanta. De hecho, me encanta como broma para la gente. O sea, das la mano y no me lavar. No me he lavado las manos. ¡Ay! ¡Chupamiento! Ruth le acaba de laver la mano. Bueno, por si supieras que no se ha lavado las manos después de hacer pis. Es verdad. No me lavar las manos. Por eso le he lavado arriba. Aquí hay un chicle. ¿Quién es el guarro? No me lo puedo creer. ¡Ay, que lo he pegado yo antes! No me lo puedo creer. ¿De qué vas? O sea, a lo mejor es el mayor... Ábrelo. No, si ábrelo. Que esto viene con suerte. Que esto viene con suerte. Que suerte que me des otro ahora mismo. Me cago en... O sea, hay un chicle pegado. Qué guapo. Qué asco. Eres asqueroso. Sigo. ¿Qué prefieres? Me está llamando un teléfono. Es que soy una persona importante. A ver. ¿Qué preferirías? ¿Que desaparezca el jazz o el reggaetón? Kari, eso no se pregunta. ¿Por qué? Yo lo he preguntado. ¿Por qué? Mojate que no se va a mojar. Pero aquí no lo dejes, hombre. A ver. A mí me gusta la música sobre todo... Hay una música que es muy necesaria. ¿Qué prefieres? Que es la música para... para echar un buen polvazo. ¡Uy! ¡Oh! Eso no me lo esperaba. ¿El reggaetón? Entonces, yo puedo echar un buen polvazo con jazz, con reggaetón no. ¿Con jazz? Pero con... Niña, o sea, ¿cómo lo haces con jazz? ¿Cómo se hace con jazz? Pues, tío. Claro. I got you on my skin. ¡Oh! ¡Venga! Oye, que te están liando en directo. Acojonante. Pues a mí me parece que es como más fácil hacerlo con reggaetón. Tengo, tengo, tengo. ¿Qué prefieres? ¿Solo poder hacer música el resto de tu vida? Oye, de verdad. ¿Con Leticia Sabatel? ¿O con Yurena? ¡Qué hijo de puta que va! Yo me leo a Yurena. ¿A Yurena? A Yurena. Oye, nosotros somos fans de Leticia Sabatel. Oye, no sé quién es Yurena. ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Qué canta? No cambien, no cambien, no cambien. Oye, escuchadme una cosa, Yurena es el ser humano más bonito del planeta. Pero la conozco personalmente. Sí, la conozco. Es que es un amor. ¿Y te gustaría hacer un dúo con ella? Pero una cosa no quita que cante fatal. Musicalmente, no haría un dúo con Yurena, pero es encantadora. Una cosa no quita la otra, ¿eh? Una cosa no quita la otra. ¿Cuándo hacemos un dúo tú y yo? Tú ya lo hemos hecho. Cuando aprieta a cantar. Pero más. Ah, más, cuando tú quieras, pijo. Si eso tiene que ir a clases de canto, creo que. Tiene que cantar con él y Juan Magal. Venga, digo, ¿qué prefieres? ¿No poder volver a cantar tu mayor hit o solo poder cantar tu canción la que menos te gusta? ¿O solo poder cantar la canción que menos te gusta? ¿Eh? O sea, ya no puedes volver a... ¿Qué prefieres? ¿Sólo poder cantar tu mayor hit? O sea, tu mayor hit, solo puedes cantar ese ya el resto de tu vida. O solo poder cantar la canción que menos te guste. Pero qué mierda de pregunta. Es que es la misma pregunta. O sea, porque claro, ¿qué hago? ¿Cantar Dancing in the Rain toda la puñetera vida? Cuando Dancing in the Rain, que no. Yo es que no me está funcionando la cabeza y no he entendido tampoco la pregunta. A mí tampoco. O sea, yo prefiero cantar lo que me dé la gana. Vale. Vamos a actuar normal. Actuar normal como si tuviéramos neuronas y lee otra. Venga. Vale. ¿Qué prefieres? Sí. Estaré intentando inventarme una. ¿Por qué? ¿Qué es? La voy a decir. porque esta es muy heavy. A ver, dí la tira, que te encanta. ¿Qué prefieres? Sí. Lamerle un huevo a una oveja, ¿vale? ¿Las ovejas tienen huevos? ¿Tendrán testículos? O a tu perro. ¿A mi perro? ¿Qué? Hombre, Brunito, que lo llevo limpio. Eso no lo pone. No pone eso. Eres un capullo. A ver, espérate. ¿Qué prefieres? Un recinto a reposar de gente y que nadie se sepa tus canciones o conciertos con 10 fans fieles con mucho de aforo para toda la vida. Hombre, yo los fans fieles. Eso siempre. Hombre, porque si tú vas a un sitio que solo tienes 10 y luego vas a otro y tienes 10 y luego vas a otro y tienes 10, tienes que ir a muchos sitios y ya tendrán un sitio lleno. Ya, pero no se van a desplazar todos. Sí, los míos son muy guays. ¡Oh! Como tengan que ir al aeropuerto de Murcia. Oye, no te metas con... Bueno, métete. Escúchame. Métete, te iba a decir, no te metas con el aeropuerto de Murcia. Métete con el aeropuerto de Murcia. ¿Qué está pasando? No hay vuelos. ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué está pasando? Arroba, ayuntamiento. Arroba... eso es de, creo que de la... Sí, gobierno. Gobierno. Peter Sánchez. No, Peter Sánchez no, gobierno de Murcia. Little Cetoc. Es que el gobierno de Murcia... Bueno. No, No vamos a hablar de política, aquí no hablamos de política. No, aquí no se habla de política, se habla de aeropuerto de la región de Murcia. Poner más vuelos, los queremos viajar para que Ruth pueda viajar en su gira internacional próximamente desde Murcia. A ver, aquí hay fans que tengo en Berlín. Desde Murcia. Oye, Ruth, muchas gracias. No hay más, se acaba el programa. Un aplauso para nuestra Ruth. Te queremos mucho, Ruth, ha sido un placer y a todo el mundo que nos escucha en casa nos vemos en el siguiente programa y recuerda, sé siempre quien quieras ser. Madre... Me he puesto... ¿Quién eres? A la gente, que sean quien quieras ser. ¡Viva Murcia! ¡Viva Murcia! ¿A quién eliges? ¿A quién eliges? ¿A mí? ¡Hijo de puta! ¡Dame un alma! Tocos de habla es un podcast original de Ana Brito y Chusso Jones producido por Fibeta Lambda Podcast Productoras ejecutivos Antonio Castelo Jaime Barreiro y Alberto Chao Directora de producción Lola Aguayo Autores Chusso Jones y Ana Brito Música original y diseño de sonido por Juan Manuel Segovia Grabado y editado por Doctor Cerebrus Un agradecimiento especial a Sergio Barreda Natalia Rivera Andrea de la Puente Rubén González Susana Lobo Julia Alcobendas y Gema Hurtado Gema Hurtado Gema Hurtado Gema Hurtado Gracias.